Buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Yo Virtualizador y hoy os traigo los trabajos que estoy haciendo previos de adaptación, de preparación, análisis, pruebas de toda la infraestructura que tengo en casa para montar el laboratorio y es que ya era hora de que me metiera en serio, cambiase ciertos parámetros de cableado, ciertos parámetros de trabajo y os cuento lo que tengo en este lado, que son dos redes separadas uno es el punto de acceso que tengo aquí arriba con un router antiguo formateado con, preparado con OpenVRT y el cual tiene un switch a 100, es la única pega ya sé que puedo poner algo un poquito mejor, pero la idea es dejar el coste lo más cercano a cero vale, también tengo un switch, no sé si es Ovislink, D-Link, TP-Link bueno, un switch de mesa de 8 puertos a giga bien, creo que eso es razonable y todo el mundo podemos tener uno ¿Qué más tengo? Pues tengo estos adaptadores esto es un adaptador USB 3 a giga, como podéis ver el cual da, por puerto USB 3.0, da un giga un giga de conectividad que está muy bien bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer? pues voy a conectar la red a los conectores de placa base voy a conectar sin servicios el switch de giga a estos conectores USB y voy a analizar su rendimiento vamos a ver qué es lo que pasa para ello tengo dos equipos, un Windows 10 y un Windows 11 y voy a utilizar el software de Hiperf para ello pues tengo aquí esta maquinita ¿vale? que es un micro PC de Dell y vamos a por Hiperf ¿vale? Hiperf es un software de análisis muy conocido de rendimiento que es open source que podéis probar tranquilamente solo que es de línea de comandos pero bueno, son cuatro comandos muy sencillitos bueno, por lo que veis ya lo ha descargado y una vez descargado lo que vamos a hacer es descomprimirlo dos ficheritos que nos los vamos a llevar aquí a Downloads y voy a hacer lo mismo en la otra máquina en el Windows 11 vamos a ver dónde te tengo Windows 11 vale, aquí lo tenemos Hiperf 3 descargar para Windows abrir archivo y los mismos dos ficheritos me los llevo a descargar perfecto pues nada vamos a trabajar en este caso con Windows 11 en terminal en el caso de Windows 10 vamos a trabajar con con PowerShell vale, pero nos valdría cualquier línea de comandos un CMD un 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 gitbuzz un lo que quisierais así vamos a colocarlo para que se vea aquí tendremos este este no lo puedo tener así tan encima así que lo voy a poner un poquito para este lado este también lo saco de pantalla completa perfecto vamos a reducir un poquito vale todos estos ajustes para que me entren en la pantalla pues cd barra user barra equipo me parece que se llama aquí downloads bien ahí tenemos nuestro Hiperf y aquí en este lado tenemos cd downloads y lo mismo aquí lo tenemos Hiperf que más necesito necesito saber las direcciones IP de cada equipo pues ipconfig tenemos aquí en el ethernet llamado ethernet esta es la de placa base que es esta de aquí que acabo de resaltar que tiene la ip 1.237 o la ip acabada en 2ac de ipv6 tanto da igual que uséis ipv4 o ipv6 el resultado debe ser exactamente el mismo aquí lo mismo ethernet la 236 o 470 y el adaptador es este el que está activo vale las direcciones 169 254 207 66 o 161 219 os sonarán el rango 169 254 de clase B es el rango de apipa de address autoconfiguration quiere decir que está mal configurado no tiene por qué vale ahora explicaré por qué bueno lo explicaré si acaso en un en un podcast donde puedo hablar de apipa de slack esta sería una dirección no esto sería una dirección slack de autoconfiguración de ipv6 y las semejanzas que hay entre ellas y cómo poder utilizarlas pero bueno eso ya veremos a ver si lo hago si no lo hago si tengo material pues podría sacar un capitulillo corto bueno con esto ya estamos preparados para probar la conexión entre ambos servidores vale vamos a saltar del 1.236 al 1.237 hay que poner uno de los dos en modo servidor y el otro en modo cliente ¿cómo hacemos esto? pues lo primero sería hiperf3 menos s y ya tendríamos el servidor en el 236 ¿qué nos dice seguridad de windows? bueno pues oye que permitas la comunicación pues permitir acceso he marcado público y privado porque la red donde tengo la dirección ip a pipa es pública ¿vale? al no haber detectado un DHCP dice esto no me gusta la marcamos como pública que es el último de los estados de seguridad y es el más inseguro entre comillas lo mismo aquí hiperf pero en modo cliente modo cliente y le damos la ip del otro nodo 192 168 1 236 ya está vamos a ver la red de 100 cuánto nos ofrece ahí lo tenéis como veis ya nos está marcando aquí ethernet 98 megas 98 que son 93 94 93 una media de 94 con 7 sentido cliente a servidor ¿vale? esto es muy importante volvemos a tener el modo servidor bueno pues lo que voy a hacer es interrumpir el servidor para convertirlo en un cliente de la 192 168 1 237 y en este lado me voy a convertir en servidor como servidor también me dice oye déjame acceso pues permitir acceso y ahí lo tenemos menos el primero que le ha costado un poquito los números son prácticamente prácticamente clavados ¿vale? tenemos una tasa de transferencia de 94 tanto en una dirección como en la otra 94 con 7 94 con 5 200k que son despreciables ¿qué más podemos hacer con esto? bueno pues vamos a hacer lo mismo pero entre las direcciones a pipa que teníamos aquí arriba antes una es esta me va a costar acostumbrarme a Windows Terminal frente a al CMD clásico o incluso a a PowerShell pero bueno da igual aquí tengo que la 219 es mi IP local con lo cual perdón me he equivocado 161 219 vale volvemos a poner este lado en modo servidor y ponemos este lado en modo cliente ahí tenemos la conexión y nos está dando una velocidad que me decepciona ¿vale? una velocidad de 354 aquí estamos hablando de que estoy trabajando a través de los Ethernet 2 que son los adaptadores USB a este adaptador adaptador USB a gigabit vale en el sentido contrario pasa lo mismo hiperf menos c perdón y aquí hiperf menos s errores tipográficos podemos tener todos 354 355 352 exactamente lo mismo 352 319 200 K de diferencia bueno en este caso es un poquito más 2 megas de diferencia que son despreciables pero nos encontramos con un problema y es que los adaptadores en uno de los canales no dan el rendimiento esperado ¿cómo podemos ver si es esto? pues muy sencillo lo que voy a hacer es cambiar la tarjeta de uno de los dos servidores voy a intercambiar sus tarjetas ¿para qué? para hacer una conexión desde una tarjeta usb a una del servidor en placa base volvemos en un momentito vale como estáis viendo ha caído la conexión voy a buscar en el switch a ver con qué IP ha levantado para conectarme con la 2e7 vale pues voy a lanzarlo 2e7 vale ahí la tenemos por lo que parece se ha ido a suspensión o hibernación algo le ha pasado bueno no pasa nada y lo que voy a hacer es cambiar los datos porque ahora habría actualizado datos ipconfig vale efectivamente ethernet ethernet tiene una dirección a pipa y ethernet 2 que es el el usb gigabit tiene una dirección como veis del rango 1 2 3 4 perfecto pues vamos a hacer la comunicación me interesa sacar paquetes desde una tarjeta LAN placa base a una tarjeta usb placa base y luego al revés ¿por qué? para saber si es verdad o no lo que dice la documentación de el driver de estas tarjetas que en el canal de subida tiene limitada la subida alrededor de medio mega vamos a ver dónde están estos límites porque si bien es cierto que en un sistema operativo más con una gestión más asimétrica de la red estas tarjetas desempeñan un papelito un poquito mejor no me gustaría encontrarme con limitaciones muy fuertes y muy grandes y sobre todo esto ya me está dando una idea de qué asignar a qué y cómo configurar por lo tanto vamos a hacer iperf menos s tal como lo teníamos y voy a transmitir a través de las direcciones a pipa de nuevo tengo la 124 136 no me termino de acostumbrar que son las que tengo enganchadas al switch de giga de momento decepcionante estoy subiendo por un switch de giga y estoy entrando por un adaptador de pci de placa base vale me ha dado exactamente a los mismos valores voy a hacerlo al revés este era el 161 219 lo voy a convertir en servidor y aquí tenéis pinchada la tarjeta de red bueno lo vamos a ver en este lado mejor aquí tenéis pinchada la tarjeta de red por la cual voy a emitir todos los paquetes y bueno no es que me esté dando otros valores con lo cual ya me siento todavía más decepcionado con esto con lo cual no sé qué es lo que pasa pero los 500 600 que he llegado a tener en sx y en linux no los voy a tener en windows con lo cual qué quiere decir esto si esto esto quiere decir que voy a poner estos adaptadores usb contra el punto de acceso y me voy a ir a los adaptadores de placa base para usar los adaptadores de placa base como adaptadores giga real como sé que son de giga real bueno pues porque eso sí he notado que daban el rendimiento que debían dar y lo vamos a ver en nada en un segundito lo que tardo en cambiar los adaptadores en terminar de cambiar todos los adaptadores de sitio bien pues he reconectado todos los adaptadores se ha caído el que todavía estaba en la posición antigua y vamos a ver voy a reconectar si no es el 470 que era el 470 es el 2AC no no es el 2AC es el 2B9 vale este servidor es el 2B9 como veis estoy haciendo un esfuerzo bastante interesante en aprender a utilizar a manejar IPv6 vale de momento solamente he hecho una configuración de una red local no muy loca vale no es una cosa muy tal todavía no tengo DNS todo esto ya vendrá lo que voy a hacer es pues proveerme de las herramientas para seguir manejando IPv6 aprendiendo a manejarla y bueno pues vamos a terminar de repasar me he fijado una cosa que en el administrador de tareas se ve también la dirección IP cosa que no me había fijado vale y ahora tenemos USB Gigabit la 1.234 o la dirección que veis arriba la 2.17 vale y aquí en el PCI Gigabit tenemos la dirección a pipa 169.254.124.136 bien vamos a configurar IPv6 en modo escucha en modo cliente perdón en modo servidor y con este adaptador pinchado nos vamos a ir a ver voy a desplazar esto para acá nos vamos a ir al otro servidor desde aquí voy a transferir de uno datos de uno a otro vale lo mismo ahora tengo la 1.2.3.5 como podéis ver en el adaptador USB como podéis ver también en el adaptador Giga tengo la 2.3 porque todavía tiene la 2.3.6 vale un momentito oh perdón esto no se puede hacer así vale que reinicie todos los adaptadores que libere vale ahora es cuando renueva la concesión y me da y me da acceso de nuevo 1.238 y perfecto ha tardado un poquito más de lo que yo esperaba pero ya está venga que quiero conectar ya bueno recuperamos la configuración y digo Iperf 3 menos C el adaptador que hemos dicho 169 254 124 136 vale ahí lo estáis viendo esta vez el Ethernet si nos está dando valores cercanos al Giga y cuando termine de pintar la gráfica veis casi ha llenado el caudal en los dos servidores casi ha llenado el caudal y nos está dando 908 948 949 una medida de 940 quiere decir esto que los adaptadores son casi tres veces más lentos que su equivalente su chip equivalente en placa base vale a quien le pasa esto también a que tipo de componente le pasa esto pues le pasa al adaptador USB que no es un adaptador bueno vamos a quitar esto ya ahora continuo explicando como va a ser el setup a quien le pasa esto mismo pues le pasa a los adaptadores USB a Ethernet de las Raspberry 3 vale ya sé que estoy hablando de un hardware que tiene ya unos años pero es exactamente el mismo fenómeno el adaptador está vinculado a un puerto USB 2.0 que creo que es lo que le pasa y no sé como cambiarlo es lo que le pasa a este tipo de controladoras que se vinculan al 2.0 que en teoría pero es que tampoco tiene sentido porque el 2.0 sería más lento que el 3.1 de hecho vamos a verlo device manager perdón os lo enseño device manager ver dispositivos por conexión y aquí ACPI dispositivo compuesto complejo de root y buscamos el USB bueno pues el USB extendido uno generic USB hub este será el de alante este es el el otro y USB 3.0 vale aquí tenemos la USB Gigabit Family Controller o sea que realmente realmente si está enchufado al USB 3.0 pero por algún extraño motivo no levanta la velocidad que quiero que levante y en principio IPv4 checksum of load está hecho TCP checksum of load está hecho autonegociación está en autonegociación y Windows dice que está sincronizado a vaya no lo dice no lo dice pero lo habéis visto llegar a por encima de 100 lo cual está sincronizado un giga valor de VLAN walk online es que no hay nada nada absolutamente nada que limite la velocidad vale acabamos un adaptador de red de 9 euros no te puede dar lo mismo que un adaptador de red de 50 60 100 euros así que con esto no puedo hacer básicamente nada más que utilizarla como una línea secundaria para pruebas de agregación para pruebas de lo que sea y como línea principal de los SXI 7 y intentar aprovechar el conector de placa base para dárselo a alguna máquina virtual virtual virtualizado sin más con esto acabamos este primer vídeo sobre el setup sobre la configuración y lo que voy a hacer a continuación es explicar cómo de esta manera podemos además perseguir cuellos de botella en nuestra red vale de momento ya hemos encontrado un cuello de botella vale el adaptador USB ahora seguiremos con otras cosas más avanzadas por ejemplo vamos a analizar disco vamos a analizar vamos a analizar todo lo analizable y sin más hasta la próxima vamos a analizar